No sé si aún recuerdas la primera vez que nos escapamos a escondidas En medio de la noche hacemos travesuras Y no me importa si nos vemos escondidas otra vez Yo quiero tenerte mujer, como la última vez Que yo te hice mía Yo quiero tenerte mujer, no sé si recuerdas la última vez En que yo besé tu piel y te hice mía No me importa más nada, sé que tú estás dispuesta A escaparte conmigo y sin dar más vueltas Solo dime yo te llego donde nos vemos primero En tu casa, en la disco o en el hotel Dejame y verás que no te vas a arrepentir jamás Conmigo más naciste hasta el final Tú bien sabes que ya me conoces También conozco todas las poses Déjame entrar, te prometo no te arrepentirás Solo será una noche nada más Te gusta que te lo haga lento Cuando te lo tengo todo adentro Tú eres mi droga, la que me fascina y me mova La que cuando se mueve se me eriza la piel Yo quiero verte otra vez baby Y no me importa si nos vemos escondidas otra vez Yo quiero tenerte mujer Como la última vez En que te hice mía Yo quiero tenerte mujer No sé si recuerdas la última vez En que yo besé tu piel Y te hice mía Yo quiero tenerte mujer No sé si recuerdas la última vez En que yo besé tu piel Y te hice mía No busquemos pretextos Y disfrutemos el momento Déjate llevar y no perdamos el tiempo Tú sabes que yo ando letras de ti Como un ave feni Que de la ceniza vuelve a subir Y si nos vemos escondidas Tú sabes que tú me gustas todavía Recuerdo tu piel, tu cara y tu sonrisa Y sonreía siempre cuando eras mía Ey Yo quiero darte otra vez Así te acuerdas como esa última vez Mamita que todavía a ti te hace enloquecer Sabes que yo siempre te logro convencer Yo quiero darte otra vez Así te acuerdas como esa última vez Mamita que todavía a ti te hace enloquecer Sabes que yo siempre te logro convencer Y no me importa si nos vemos escondidas otra vez Yo quiero tenerte mujer Como la última vez Que yo te hice mía Yo quiero tenerte mujer No sé si recuerdas la última vez En que yo besé tu piel Y te hice mía Este es David Love El renaciente Junto a Eddie Lamarca Jay The Producer Ha 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 Gracias por ver el video.